Dime de qué color es el miedo Dime a qué vuelen los días de lluvia Cuéntame una historia con final feliz Y avísame cuando acabe el invierno Cuando el frío te busca Y supera el miedo a la razón Corazón te hace estritas Cuando el frío te busca Tu refugio será mi canción Déjame ir Tal vez no te arrepientas Y avísame cuando acabe el invierno Avísame cuando acabe el invierno Dime de qué razón le sirvieron Dime que algún día podremos devolvernos Algunas de las letras que escribí por ti Volver a verte empezando de cero Cuando el frío te busca Y supera el miedo a la razón Corazón te haces fridas Cuando el frío te busca Tu refugio será mi canción Déjame ir Tal vez no te arrepientas Si avisa a mí cuando acabe el invierno Avisa a mí cuando acabe el invierno ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video